En el 1512 el duque de Alba entró con su ejército en Pamplona partiendo Navarra en dos. Desde entonces en Navarra el rey de Castilla mandó, se rieron los monarcas pero Navarra lloró. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera, la de escudos son nuestras, la de buenas son impuestas. Música 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 Me toca a mí estar aquí pero podía haber estado cualquier otro, podía haber estado cualquiera de las personas que en pueblos de toda Euskal Herria, incluido aquí mismo en Tafalla, han estado organizando actos sin ningún tipo de apoyo para reivindicar precisamente que Navarra sigue viva. Y desde ese punto de vista pues es para mí como decía al principio un honor y un placer muy grande estar aquí hoy con vosotros. Y como hacíamos también el día 3 de diciembre el día de Navarra en el paseo Sarasate de Pamplona pues me gustaría que terminarais conmigo gritando un gora bien fuerte. Un gora tanto por la tierra del Mariscal como por el propio Mariscal. Un gora también por aquella Navarra de 1512 que no se sometió y que en la cual los hombres y mujeres de aquella época aún a riesgo de saber como sabían que podían perder, que iban a ser perseguidos, que iban a padecer la ruina y que muy probablemente iban a sufrir una muerte violenta como ocurrió con el Mariscal. Pues a pesar de todo defendieron la independencia de Navarra. Un gora por supuesto también por la Navarra de Amayur, por la Navarra de Noain, por la Navarra de las batallas como Zengarraín o Monte Aldáver. También por el asedio sangriento de San Juan de Piedeporto de Don Iván Egarazzi. Un gora también por todas esas mujeres de 1512 que sufrieron una persecución especialmente cruel con el marchamo mentiroso de brujería. Y que tenía como único objetivo un disciplinamiento político y social de carácter bestial. Un gora por todos y todas las que todavía desde todos los puntos de Euskal Herria seguimos manteniendo a pesar de las dificultades y a pesar del paso del tiempo y de los siglos que tenemos nuestro derecho, que exigimos nuestro derecho a decidir como pueblo. Un gora por ese castillo de Olito y tan cercano de aquí que todavía sigue en pie, no como el de Tafalla, y donde todavía ondea de manera vergonzosa la bandera de los conquistadores. La bandera de los conquistadores encima de la casa donde vivieron y murieron los reyes de Navarra. Un gora también por esa iglesia de Ujue donde reposa el corazón precisamente de uno de esos reyes de Navarra. Un gora, digo, por todos los que en este año 2012 hemos salido a las calles a reivindicar nuestra navarridad, pero la navarridad de verdad. Y como os decía antes, un gora por ese estado, que no tengáis ninguna duda, en este siglo XXI va a oírse más alto y más claro que nunca. ¡Gora Navarroa! ¡Gora Navarroa! ¡Gora! ¡Gora Navarroa! Que canten el colaino para su pepita Que suenen las jotas y abajo las quintas Que toque los pages por las cuatro esquinas Que salgan a huboras y chistos y rondas Venga la lengua a brillar, la antigua, la joven, la tuya y la mía, si cantan a fallar, cantan a escalerrías, que a un mil de llanita a veces se iban, si ahora a la falla llora a escalerrías, la obrera, la claria, que vive y cativa, si vive en la falla llora a escalerrías. Oh, 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 oh.